Estamos en un punto donde creo que en principio queríamos estar aquí y ha sido para mí hemos tenido alguna oportunidad para sacar algún punto más pero vamos, estamos hasta hoy contentos y satisfechos del trabajo que estamos haciendo. Con mucha ilusión, mucha ilusión los dos partidos, como decimos siempre partidos partidos, el domingo ya verá el Murcia que ayer por supuesto perdió en casa, entonces estarán aquí para hacer el partido de ellos, será un partido complicado pero nosotros tenemos que empezar a creer en lo que hacemos y creo que tenemos toda la probabilidad de poder sacar los tres puntos domingo. Y el partido de Copa es ilusión porque hemos llegado a un punto donde estamos en un pasito y poder participar a la Copa de Reyes que es un objetivo importante para los futbolistas, el cuerpo técnico, el club, por toda la gente a los rodeos de la balona. Que el domingo necesitamos de ellos porque es un partido muy difícil, complicado y es este partido que no puede meterse, seguir estando ahí en alto de la clasifica y necesitamos ayuda de nuestra afición como ha sido este año porque la verdad que por ejemplo el partido con Murcia que era un partido así y así nos ha ayudado y hemos ganado. Está un partido como el Cartagena y el Marbella que ha sido peor, pero la afición ha sido siempre muy bien. Necesitamos la afición, necesitamos la afición que nos anima a todo el partido, lo necesita los futbolistas porque al final juegas con la afición de tu parte, no es el mismo lugar sin afición. Entonces yo creo que la afición hoy tiene que estar más con el equipo más que nunca porque estamos ahí y tenemos que seguir ilusionados, luchando y peleando para conseguir por lo menos el objetivo que nos hemos previsto este año, pero que por lo menos para ganar el partido domingo. Objetivo de partido al partido y la afición tiene que ayudar en eso.